Diego A mi chengo me llamó que no hay por tiene un cabrón se dio con unos cosos y vamos a tener que bajarle el dedo, cabrón y los mismos que llegaron los otros días los bajaron allá ese cabrón se puso a regarlo por ahí y ahora tenemos un esclavo cambio El dominio ni Ready for life, wepuda Te pillo a dormir en tu nota de link aprieto el botón y te suena el violín te quito los kilos me llevo el botín nos vamos a guerrear como Tron y Putin prendemos la seta de pasto bebemos la pepa del frasco hacemos un pacto luego los impactos y vas para el piso de casco te pillo a dormir en tu nota de link aprieto el botón y te suena el violín te quito los kilos me llevo el botín nos vamos a guerrear como Tron y Putin prendemos la seta de pasto bebemos la pepa del frasco hacemos un pacto luego los impactos y vas para el piso de casco las balas detonan de tanto en el casco hablas de matar y los muertos te dan asco yo me monto en ojillo voy atrás con las armas vacío los pernos y tu cuerpo desarma me da pena tu madre no te vio ni en la caja te desaparecemos un monte de laja te he cogido el mio te sentie con las cuero baby te hicimos el cerquillo y no somos barberos te quitamos la vida y tambien los cosos invertimos en la music ahora somos famosos tu puta me quiere por dijen me hostiga cuando el puertama soy el que la castiga yo soy bien real loco personal cabrón a cojones logro sonar no importa quien sea ni lo que hay que ha hecho ultimo que dice los disto en el pecho ya yo me retire pero los mio siguen que los federales vengan e investiguen soy un mal necesario lleno el mal armario me necesitan culpable de muerte que pasan a diario el dominio nido te pillo dormido en tu nota de link aprieto el botón y te suena el violín te quito los kilos me llevo el botín nos vamos a guerrear como tron y putín prendemos la seta de pasto bebemos la pepa del frasco hacemos un pacto luego los impactos y vas para el piso de casco te pillo dormido en tu nota de link aprieto el botón y te suena el violín te quito los kilos me llevo el botín nos vamos a guerrear como tron y putín prendemos la seta de pasto bebemos la pepa del frasco hacemos un pacto luego los impactos y vas para el piso de casco los he visto subir los he visto caer Los he visto roncar, los he visto correr Loco no me ronque si no tienes poder Loco no me nace si no tienes con qué Poseo moderno, los trucos, el cuaderno real Lo mantengo, el problema es eterno Armado a la disco, vamos a meternos A ver quién carajo va a detenernos Los kilos en la mesa, el corte en la pesa Vendemos la pieza y las pacas son gruesas Ten la certeza, si juda me besa Y el chota confiesa, pierde la cabeza Sonamos los palos, patito Lindor Las pecos, las flacas y la tramador No importa si te escondes, en Nueva York te encontramos Y vas a sentir el calor Aquí los bichotes, ninguno son a prueba en bala Cualquiera la jala Flow California montao en impala Apunta y disparra No nos importan los nombres, los rangos Los comos no creemos en nada Te quitamos los kilos, las prendas te entierran Con tu combi prada Te pillo dormido en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos, me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto, luego los impactos Y vas para el piso de casco Te pillo dormido en tu nota de link Aprieto el botón y te suena el violín Te quito los kilos, me llevo el botín Nos vamos a guerrear como Tron y Putin Prendemos la seta de pasto Bebemos la pepa del frasco Hacemos un pacto, luego los impactos Y vas para el piso de casco Te quitamos la vida y también los cosas Invertimos en la mios y ahora somos famosos Los kilos en la mesa, el corte en la pesa Vendemos la pieza y las pacas son gruesas Te quitamos la vida y también los cosas Invertimos en la mios y ahora somos famosos Ten la certeza si Judas me besa Y el chota confiesa, pierde la cabeza El dominio nigga Yeah Real G for life, puñeta Naay, bebé Super Saiyan flow Kespin Dio Franklin Dímelo Jose Yaw Yeti Dímelo Yo-Yo Que hay un de las flores, bebé Solo claro hasta cuando mienta Citrico Fija en la bendición el tío, cabrón Díselo, wanky, que no nos cajemos Real G for life Díselo que nosotros los tenemos en la mira Y se dejan ver y se mueren No, no das beats La mano de Galo